Pero toda la preparación y la constancia para poderte hacer la purga es lo que te sana también, lo que te limpia y todo eso. Claro. Dan, cuéntanos un poquito de Diana. Bueno, ella llega al consultorio y tenía un dolor muy fuerte en la vesícula. Entonces, revisando los términos emocionales, la vesícula tiene que ver con ir a reprimida durante mucho tiempo. Y fue la parte emocional que trabajamos con ella. Algo que me gusta mucho fue el proceso que ella vivió ante el diagnóstico y el pronóstico del médico y cómo ella se liberó de eso. Ella cuando llega ahí me dice desesperada, oye, el médico me quiere operar, ya me quiere quitar la vesícula y yo no quiero que me quiten la vesícula. Yo tengo un dicho que me encanta que dice que lo que Dios unió en el cielo, el hombre no tiene por qué separarlo de la tierra. Entonces, la solución no es amputar el cuerpo, la solución es encontrar cuál es la raíz emocional que está generando que ella tenga piedras en la vesícula. Ahora, con la descodificación podemos hacer eso, ver la raíz emocional, pero la descodificación no llega a este lugar donde podamos sacar las piedras en el momento. Entonces, esta fusión que hicimos de naturismo más descodificación pues la ayudó. De hecho, hay algo muy interesante que viviste cuando fuiste con el radiólogo una vez y la otra vez. Me gustaría que profundizaras cómo fue la vivencia de ir la primera vez y la segunda vez. Entonces, la primera vez cuando me hicieron el eco, me dijeron que, o sea, ya era así como de ya ahorita directo al hospital, la operación, no puedes esperar más tiempo. O sea, si no te la quitan ahorita es como te vas a morir casi, ¿no? Y después del tratamiento, que fueron como mes y medio más o menos, fui a hacerme otra eco para ver cómo estaba. O sea, yo creo que ni se acordaba de mí ni nada. O sea, yo le pregunté cómo está la vesícula y ella me dijo, no, está bien. O sea, sí, me quedaban todavía un par de piedras. Me dice, pues tienes un par de piedras, sí, pero, o sea, normal, con un tratamiento. O sea, como si fuera otro paciente diferente, como si fuera otra persona diferente, ¿no? Entonces, digo, ahí sí entendí que, que esas veces que te dicen, ya ahorita es, o sea, sí, yo sé que duele mucho a quien le haya dolido la vesícula sabe de lo que hablo. Pero si te calmas y logras calmar el dolor, puedes encontrar otra solución, ¿no? Que no arriesga tu vida y que te pone en acción rápidamente, ¿no? Porque me dijeron, es que si no te las quitas te va a dar pancreatitis y se te va a ir al páncreas y entonces te vas a morir. Y luego cuando lo del páncreas es, uy, o sea, sí te asustan un montón con de, si no te quitas la vesícula te mueres. O sea, sí te asustan mucho. Yo les decía, Dan, es que sí estoy bien asustada porque me dijeron que si no me la quito, pues corre mi vida a riesgo, pues. Y el negocio se entera ahí, ¿no? Es la operación y si no es la operación ahí tienen, este, los nombres o los números de tiempos funerarios. Así es como son. Lo que hacemos nosotros primero es trabajar esa emoción con la que llega la consulta. La emoción con la que llega es la desesperación, el miedo y todo este tipo de cosas. Antes de tratar el síntoma, cuando llega una persona así, lo que hacemos es tranquilizar a la persona para que se dé cuenta que es un síntoma que el cuerpo está hablando que está en alarma nada más. Entonces, primero tratamos eso y luego ya nos fuimos a tratar lo demás. Algo increíble del naturismo que he comenzado a observar en estos casi dos años es que si tratamos al cuerpo, tratamos la mente. Y si tratamos la mente, tratamos al cuerpo. Entonces, a veces no tenemos la facultad o las herramientas para tratar las emociones. Las frutas y las verduras manejan nuestras emociones también. Yo he visto en personas que se hacen la purga del hígado o que trabajan la vesícula con algunos test, se hacen relajadas. No están en esta parte de ser reactivas o de estar enojadas. Entonces, es una muy buena forma de tratar el enojo. Tratar el hígado a través de test y de depuraciones y desintoxicar la sangre es muy importante. Entonces, con él hicimos este trabajo doble y pues a mí me dio mucho gusto que es una vesícula más en el cuerpo que no quitaron. Y es un testimonio vivo de que se puede, que podemos sacar las piedras, que podemos tener salud. Y la coherencia es, es lo que nos invita a trabajar la vesícula. El decir, si estoy enojado, lo expreso porque eso es lo que está generando las piedras. Es ira reprimida durante mucho tiempo. Y pues si ya nos escucharon en casa, tenemos solución para esto. Los invitamos a que vengan al Centro Naturista para que saquen todas sus piedras. Si no saben si tienen piedras, aquí les decimos si tienen piedras. Y el trabajo emocional es muy importante en cualquier tratamiento. Somos un ser íntegro. Extraordinario. Y bien, dices tú, o sea, si estás enojado, sácalo. ¿Cuántas veces no nos reprimimos la ira? Así de que te lo, te enojas y te lo guardas. Entonces, ¿cuántos años te lleva a este problema? ¿No? Entonces, qué gusto, Diana, qué gusto que, bueno, no que te haya pasado lo que te haya pasado. Pero al final, bien dicen que cada enfermedad es un maestro. Y venimos a aprender. Sí, esto es un llamado a todos los enojones del mundo. Yo como una enojona anónima, ese, reconocida, ¿no? Pero, o sea, por ejemplo, esa parte yo no la entendía a él cuando me decía, es que tienes ira reprimida. Porque yo sí me consideraba enojona y que se me veía que era enojona. O sea, no que era como una enojona de clóset, pues, ¿no? O sea, pero hay muchas cosas que también dentro del enojo que realmente te las tragas. Y eso es lo que va creciendo esa parte, ¿no? Y te va afectando. Entonces, si eres enojón, nos estás escuchando. Voltea a ver tu hígado y tu vesícula. Porque sí, es importante que, aunque no tengas problemas ahorita, si empiezas con limpiarte, hacerte la purga o un tratamiento de desintoxicación y hacerte la purga, creo que no estaría de más, ¿no? Claro. Y bien decías, Dan, de las frutas y las verduras, es muy cierto que vibran diferente. Cuando empiezas a consumir más fruta, más verdura, como que haces una introspección, ¿no? Entonces, empiezas como a estar más tranquilo, más relajado, ya no te alteras tanto, ya si te la refresca el del otro lado del auto, pues ya no es como que, ay, pues ya. O sea, ya no te le pones al tú por tú. Y qué padre es eso, ¿no? Bien nos comentabas uno de los domingos del diplomado, toda esta cuestión de vibraciones y alimentos. Sí, estamos comiendo vida. Cuando comemos frutas y verduras, estamos comiendo vida. Cuando comemos carne y todos los derivados de cosas muertas, pues no estamos comiendo nada con vibración. Entonces, es la importancia de comer cosas que tienen vida. Hay una escala del doctor Albert Hawkins, del cero al mil, donde se denominaron las cosas con vibración y que no tienen vibración. Las frutas y las verduras vibran como en 300, 350. Y un bistec, pues no vibra. O sea, no hay energía en eso. Entonces, estamos comiendo energía pura. Sabemos que en esta realidad donde vivimos, que es esta tercera dimensión, somos 99% energía y 1% materia. Entonces, qué mejor que comer energía que comer cosas vivas que estar comiendo cosas muertas que nos intoxican. Claro, claro. Y qué interesante, qué interesante. Si es que ahí está el llamado, el llamado de atención de Diana. Qué interesante, qué importante es la alimentación, qué importante es la parte emocional, qué importante es trabajar en ello. Porque sí, puedes decir, ay, pues sí, soy enojón. Ay, pues sí, cambio algunos hábitos. Pero tienes que trabajar. Si no lo trabajas, ¿cómo avanzas? ¿Cierto? Nada más que aquí ya nos están mandando a un corte en cabinita. Así es que vamos y regresamos con más información a este tu programa Vida y Naturismo con Janet Ramírez. Bienvenidos nuevamente a este su programa Vida y Naturismo con Janet Ramírez. Les recuerdo el teléfono del Centro Naturista que es el 33-33-34-16-77. También les recuerdo el teléfono del WhatsApp para que nos manden todas las dudas que tengan, todas las preguntas al 33-22-5189. Y les recuerdo también la dirección del centro, que es Avenida Circunvalación número 16-84 en la colonia Jardines del Country, en la ciudad de Guadalajara, Jalisco. Así es que ahí los esperamos con mucho gusto. También recordarles que el día de hoy ya la doctora Janet va para Arandas, para Arandas. Por si están ahí a los alrededores o ahí en Arandas, vayan, vayan y vivan esta experiencia tan extraordinaria que es el naturismo. Y vamos a continuar, vamos a continuar con este tema tan importante, con este testimonio extraordinario que es Diana. Ella querían retirarle su vesícula y pues gracias a Biodescodificación y a Naturismo y a que trabajó en ella, pues el día de hoy tiene su vesícula intacta. Bienvenida Diana. Gracias, sí. Algo que me gusta mencionar mucho a la gente es que como tal nosotros como descodificadores no sanamos a la gente. Y me atrevo a decir que ni el naturismo tampoco. Lo que yo pienso es la conciencia que toma la gente a través de esto. Son herramientas y las personas deciden tomar esta herramienta y tomar acción. Entonces todos los médicos y todas las personas que se dedican a la salud solamente son acompañantes. Somos personas que somos una guía para que la persona pueda ver lo que tenga que hacer. Pero quien toma acción y quien se sana a sí mismo es el paciente. O sea, fue la dedicación de Diana de tomarse sus jugos, fue la dedicación de trabajar lo que a ella le molestaba. Porque aún siendo una mujer iracunda, había cosas que no expresaba por enojo porque ella ya había sido reprimida. O sea, ya había situaciones donde le decían Diana eres muy enojona y eso no la hacía que se expresara. Entonces, algo muy importante que tenemos que trabajar con el enojo es una reinterpretación. El enojo es una falta de flexibilidad ante una situación que estoy viviendo donde yo creo que las cosas se deben de hacer como yo quiero. Entonces, la falta de adaptación que yo tengo ante una situación, ante el entorno, es lo que genera el enojo. Ahora, debo de ver si este tipo de enojo lo vengo heredando de mis papás. Hay muchas cosas que traigo de mis papás que ya son reactivas, son por aprendizaje. Si yo veía que mi papá se enojaba de todo, pues es la forma en la que yo interpreto la vida. Entonces, vamos cortando con estos lazos, vamos cortando con la reactividad, algo que nos ayuda mucho que vemos en el diplomado. De hecho, comencemos el 8 de marzo, el domingo 8 de marzo con el diplomado para que se noten, para que descodifiquen todas estas creencias que vienen en el inconsciente. Eso hacemos específicamente. Contar, cortar con todo eso que vengo y que traigo de mis padres y de mis abuelos y hacer una parada en este momento. Decir, bueno, y en este momento, ¿por qué estoy reaccionando así? ¿Para qué me sirve reaccionando así? ¿Qué es lo que me impide vivir esta vida de manera plena? Entonces, hay que cuestionarnos nuestras actitudes. Cuestiónate la vida para que la vida te cuestione a ti. Cuestiónate a ti para que la vida se cuestione y esto sea recíproco en tu vida. Entonces, coherencia, mis amigos. Coherencia es lo que siento, lo que pienso y lo que hago enfocado en un mismo lugar. Si pienso que quiero ser bailarín de ballet, siento que lo quiero ser, pues me pongo a bailar ballet. No hay de otra. Ese es un paso fundamental para la sanación. Ahora, un dato muy importante que he tratado mucho en estos días es, muchas personas me dicen, Dan, ya me descodifique, ya estoy tomando los jugos, pero estoy muy preocupado. La preocupación no nos ayuda a la sanación. Como el cuerpo está en conflicto, se llama conflictuálisis, el cuerpo no se sana. Necesito estar en un estado relajado para que la sanación entre. Entonces, ¿qué mejor que la meditación? Estar en el presente, meditar o hacer cosas que me agraden para que la sanación llegue después de este trabajo. Debo de ocuparme en mí, en cosas que me agraden, dejar de enfocarme en el cómo no y pasarme al cómo sí. ¿Cómo me voy a sanar? ¿Qué es lo que estoy buscando? Desgraciadamente, no se nos ha educado a pensar de esta manera. Siempre es el conflicto, el conflicto, el conflicto, el conflicto. Bueno, vámonos a la otra parte. La solución, la solución y la solución. Y el que estés preocupado no te ayuda a avanzar, pues. O sea, en el que estés de, y sí estará funcionando y sí se me estarán saliendo las piedras y, o sea, ¿no? O sea, estar en esa parte o que la gente a tu alrededor también te diga, pero estás segura de todas maneras yo que tú iba al doctor y que te la sacaran. O sea, ¿sabes cómo? Entonces, como no estás acostumbrado a vivir de esta manera, o sea, y como tú dices, relajado y en el cómo sí y enfocado en esa parte, sí te preocupa mucho, uno, el que va a decir la gente. Dos, el que, si cierto sí funcionará o no. Bueno, yo lo que te digo por experiencia propia, si lo vas a hacer, hazlo consciente y sí vas a encontrar una sanación. O sea, porque sí la hay, o sea, yo estoy aquí sentada y te puedo decir que a quien de verdad le ha dolido la vesícula sabe de lo que hablo, es un dolor extraordinariamente espantoso. Terrible. Golpeas a la perda, ya, quítamelo. O sea, de verdad es un dolor muy feo y sí te puede entrar la desesperación de, pues, lo que se tenga que hacer porque el dolor te lleva a esa parte, pero si estás preocupado y no enfocado en realmente hacer lo que debas hacer, el cómo sí, cómo y se dan, pues, entonces, sí puedes tener una consecuencia negativa, ¿no? Y a lo mejor en esto la gente puede pensar, pues, que te quitan la vesícula, ¿para qué sirve? Pues, sirve para muchas cosas, si no, no estaría ahí, pues, ¿no? Sí, sí. O sea. Sí, todo en el cuerpo tiene un por qué y un para qué, ¿no? No, pero hoy en día, no, el apéndice, quítaselo, ¿no? O quítale la vesícula y ahí andan quitándole el cuerpo a todo, ¿no? O sea, pues, tiene un por qué y un para qué, debemos de investigar a profundidad por qué está para ahí. En la medicina tradicional china se dice que cuando se amputa o se extirpa un órgano del cuerpo, la energía sigue ahí, por eso hay dolores fantasma. Hay personas que les quitan el apéndice por dolor y les sigue doliendo toda la vida, ¿eh? ¿Por qué? Porque la información no se ha movido ahí, porque sigue habiendo un evento, una situación de la cual no hemos sido responsables. ¿Qué me sirve para mover toda esta energía que está estancada? Caminar. Caminar viviendo el presente hace que toda nuestra energía a través del contacto con la tierra, con nuestra madre, movamos toda esta información. En el naturismo se recomienda mucho caminar descalzo. Y qué maravilla que las plantas de tus pies, que es por donde entra la energía de la tierra, la estés contactando ahí. Ahora, yo te añado algo más, estate presente y pon atención en cómo vas pisando cada vez. Si esto lo haces por 10 minutos al día, puedes filtrar toda esta información que traes ahí dentro, que en algunas cosas no te beneficia. Entonces, empecemos por esto. Y bien lo dices, Diana, o sea, estar firme, ¿no? Firme, ¿por qué? ¿Qué pasa? Que después te juzgan de loco, ¿no? No es que como puros jugos, no es que como y la parte de la carne, y es que cómo vas a dejar esto, y es que cómo crees que con eso te vas a sanar. Y es como palmera, o sea, estarte firme a que lo vas a hacer, que lo quieres hacer porque te quieres sanar, ¿sí? Porque si ya estás titubeando entre el que sí y el que no, y es que pues esto y lo otro, pues entonces no avanzas, no te curas, no aprendes de ti. Entonces, pues no puedes ir avanzando. Y es muy cierto, Dan, que es caminar, pero de una forma presente. ¿Cuántas veces? Primero está el pretexto de que, pues es que a qué horas lo hago, si trabajo, y luego llego del trabajo y hago de comer, y la tarea de los niños. O sea, son 10 minutos. ¿Qué te cuesta 10 minutos salirte, despejarte, desconectarte, y hacerlo de forma presente? Porque luego también pasa de que son 10 minutos que se salen a caminar, y es que tengo que llegar, y ahorita que llegue, voy a hacer la comida. Y tengo que llegar a planchar, y tengo que llegar a poner una lavadora, y me tengo que ir al súper, y tengo que, y es el tengo, el tengo, el tengo. Y entonces, ¿de qué nos sirvió caminar esos 10 minutos si no lo tomamos para nosotros mismos? Si nosotros mismos no nos volteamos a ver, ¿cómo le hacemos? ¿Cómo lo manejamos? Debemos empezar a hacer una práctica presente de todo lo que hacemos. Digo, obviamente el caminar esos 10 minutos y tomártelos para ti es indispensable, pero todo lo que hagas en el día es estar presente. Aparte, el tiempo te alcanza muchísimo más. O sea, uno piensa siempre, es que vivimos a prisa, no nos alcanza el tiempo para nada, no tenemos tiempo para nada. Pero es porque estamos pensando siempre en lo que tenemos que hacer, y no estamos disfrutando el momento en el que estamos. Si tú te mantienes presente, estás aquí, en este momento aquí, de verdad que el tiempo hasta dices, ¡ay, mira, me alcanzó para todo hoy! Pero es porque estás presente en donde estás, ¿no? Y esa práctica también te ayuda a sanar y, o sea, nada más decirte algo de que estés claro de hacer el tratamiento. O sea, no te mueres, no te pasa nada, no te deshidratas, no te, o sea, no te sucede nada. Si comes puros jugos un mes ni nada, te puedes hacer exámenes antes y después y vas a ver que tus niveles hasta mejoran, que todo va a estar, o sea, solamente es esa parte en que tú estés claro que es una filosofía de vida diferente el naturismo, más que una alimentación, es una filosofía de vida diferente que puedes adoptar. Claro, y es que al final estás consumiendo la vida misma, estás consumiendo vitaminas intactas, minerales intactos, partes antioxidantes, entonces, no pasa nada, no pasa nada, porque, y es que la proteína de la carne, ¿en dónde la voy a adquirir? Pues, amigo, te presento los champiñones, te presento las setas, te presento las espinacas, los frijoles, las lentejas, el amarantos, la quinoa tan buena que es la quinoa con tantos antioxidantes, entonces, no pasa nada, lo importante es que quieras hacerlo, ¿verdad? Que quieras hacerlo y que estés dispuesto a cambiar, porque cuántas veces no pasa, entran a biodescodificación, salen de biodescodificación, cuánto les dura el encanto, uno, dos días y luego, pum, regresamos a lo mismo, entonces, estamos en un ir y venir que al final, pues, no nos ayuda en nada, ¿no? No nos ayuda, debemos de hacernos de hábitos, un hábito, ya se comprobó científicamente que no es en 17 ni 21 días, dependiendo del entorno en el que vivamos, podemos durar hasta 40 días, ¿y qué debo de hacer para tener un hábito? Una cosa a la vez, una cosa es quitar un hábito y otra cosa es agregar otro hábito, es mucho más fácil agregar un hábito a lo que ya estoy haciendo, entonces, la disciplina y sentirme incómodo nos va a ayudar a comenzar a modificar todo esto, es por eso que vamos a comenzar más adelante con un programa para que la gente pueda generar hábitos sólidos en cuanto a su salud y cualquier situación que quiera hacer. Algo muy importante que mencionaste fue la relación de lo que nos dice la familia, la familia no aporta a veces mucho, porque está metiendo sus miedos y sus interpretaciones plasmadas en nosotros, ¿y qué vas a hacer tomando ese jugo? y te veo muy mal y te veo esto, entonces, la forma de ayudar a nuestra familia es apoyándolos, viéndolos grandes, diciéndoles lo que observamos, pero sin meter juicio, porque luego llegan mucho más asustados por lo que les dijo la familia, entonces, hay que ser conscientes de lo que decimos. Así es, y es que, ¿cuántas veces no nos hemos dado cuenta que la familia que tenemos también, pues ahí nos, como meterle el dedo a la llaga, ¿verdad? O sea, tú traes tu miedo de la enfermedad que te dijeron, estás haciendo un cambio, porque realmente cuando entras al naturismo es un cambio completamente, y aparte te tienes ahí a la familia detrás y seguro, y esto y lo otro, y es que ¿por qué no te operas? y es que te va a regresar el dolor, y entonces entra también el paciente en un conflicto tan importante, en el que pues tampoco piensa con claridad, entonces, qué importante es también, también pues descodificar a la familia, que es precisamente lo que hicieron el domingo pasado. Sí, es un tratamiento donde vemos la situación que se aparece en la familia, y ver cómo podemos apoyar, entonces, si yo estoy creciendo emocional y conscientemente, lo más congruente es que comience a llevar a mi familia también para que crezcamos todos juntos, porque si no, unos quieren meter el piano y otros quieren sacar el piano, y es un cuento de nunca acabar, entonces, comencemos, comencemos por nosotros, que nuestro ejemplo los ayude a ellos, y eso fue lo que ocurrió en este taller, ¿no? Personas que ya habían trabajado en ellas, la familia les dijo, ¿qué estás haciendo? Y así es como comenzamos con esta descodificación familiar. Extraordinario. Diana, ¿con qué nos puedes cerrar tu testimonio tan extraordinario el día de hoy? No se enoje. No sean corajudos como yo. No sean corajudos, no. Digo, bueno, es que hay cosas que, como dices tú, por hábitos y por, que traes de tu papá, de tu mamá, no sé, como tus códigos, pues no los puedes dejar de hacer, pues. No puedes dejar de ser así como eres. Lo que sí es importante es que si notas cosas en ti, antes de que te ataque el pánico, pues puedas ver otras opciones. Antes de que te digan ya, lo último es la operación, que sí estés abierto a ver otras opciones, de cualquier tipo de cosas. Extraordinario. Y en cuestión del naturismo, ¿qué diferencia sentiste? Te sientes ligero, con menos sueño, te sientes activo, duermes mejor. Eso sí, vas muchísimo mejor al baño. O sea, es como, ¿no? O sea, cualquier situación de... Si eres estreñido y es... Te puede ayudar mucho también. O sea, todo eso es como... Te puede... O sea, la verdad es que sí, sí te ayuda mucho. Digo, yo sé que si estás muy acostumbrado a comer carne y todo, luego se daría como muy complicado, pero a lo mejor sí sería bueno que probaras, como empezar por una desintoxicación, un par de meses, ver cómo te sientes. Entonces, ya a lo mejor hacer una alimentación equilibrada en la que tú puedas, este... No sé, ¿no? Acomodarte y ya ir decidiendo poco a poco hacia qué lado de la balanza te inclinas. Pero yo creo que sí te vas a sentir mejor. Y es de valientes, porque sí requieres mucho tiempo y mucho... O sea, tiempo, o sea, el jugo, esto, o sea, mucho orden y todo, pero... O sea, también eso te ayuda en la disciplina, pues no es como... Trabajas en todas las áreas, porque no nada más es, ay, me voy a tomar el jugo, es compro todo lo que tengo que hacer para el jugo, hacer todo lo que tengo que hacer para los jugos. Y también eso te crea una disciplina, y esa disciplina también te ayuda en tu vida siempre. Claro. Pues, muchas gracias, Diana. Gracias por invitarme. Muchas gracias. Estuvo impresionante tu testimonio. Gracias. Qué placer conocerte. Y, bueno, pues a seguir adelante. Muchas gracias. Extraordinario. Aquí en cabina ya nos están mandando un corte. Así es que vamos y regresamos con más información a este, tu programa, Vida y Naturismo con Chanet Ramírez.